¡Hey gente! ¿Cómo van? Salud para todos y todas. Dios los bendiga y les habla Conragen. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy traemos una comparación. Hoy no es tanto review con imágenes. En vivo jugamos con Stoicop, pero pues estoy en unas campañas ahorita que tengo que hacer video de varias vainas y no puedo como ponerme a editar un poco la review más allá que mi edición sea cortar y pegar. No, obviamente tampoco es que sea demasiado, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, después de probarlo, la gente lo vio en vivo y eso. Jugué un partido fuera directo también. Tengo la opinión de Stoicop. Igual, ustedes pueden comprar a Stoicop, lo prueban. Perdón, perdón. Pueden probar el de préstamo, que solo pide oro si no sé qué. Entonces, ahí está. El contenido de hoy fue el fue el 284 más, que no lo recomiendo para nada. No sé si... Ah, y el Evolution. Gente, el Evolution el mejor puede ser Dennis, el delantero, pero sinceramente 50.000 monedas. Hay que pensar... Hoy me voy a poner... ¿Saben qué me voy a poner a hacer ahorita? Voy a buscar jugadores entre 10.000 y 50.000 que yo crea que pueden ser mejor que ese Dennis, posiblemente. ¿Sí? Para ver si sí encuentro varios o no, bla, 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 bla. Se llama Emanuel Dennis, para el que quiera saber, pero sobre todo el de la Premier. El otro lo encuentro más barato, pero es de la Liga Turca, gente. Entonces, para que tengan algo de links de la Premier, tampoco es que... Ojo. Tampoco es que en la Premier abunden delanteros. Entonces, puede que si lo caso yo ahorita, de pronto lo use. Y quiero decirles una cosa. Perdónenme aquí que me demore, pero es que quiero mostrarles porque me gustaría probarla. Ustedes saben que las mujeres siempre como que las stats que tienen terminan rindiendo un poquito más de lo que dicen, ¿no? O sea, de lo que dicen las stats, perdón. Termina rindiendo ella más de lo que dicen las stats. Pero están en el ESI. Dame un segundito. Ah, no. Ey, ey, ey. ¿Qué? Esta que salió en el equipo de la semana. Esta, Aniomi. O Aniomi. No sé cómo se dirá. Tiene... No sé, es como si estuvieran disparando donde, pero hace rato. Dios mío. A ver. 4 y 4. 1.70 elevado en ataque, bajo en defensa. Viene ahí. D, C, E, D, E, I. Tremendas posiciones, ¿no? Ritmo bueno, no brutal. O sea, la aceleración no está buena para extremo, eso sí. El físico 87 de fuerza, 80 de energía. ¿Cuál es la F que le veo? El balance reacciones. Balance reacciones. Sobre todo reacciones en tanto balance. Porque la verdad muchas mujeres tienen muchísimo menos balance y son muy ágiles. Pero las reacciones. El resto, todo, está bien ahí. Le falta pase. Y digamos, fuerza de tiro y remates no está tan mal. Los playstyle. Este que... No sé para qué le serviría a ella ahí, pero bueno. Pero, eh... Técnica. Este que es bueno para correr por la banda. Y el ilusionista o trickster que también... Pues no está tan mal. No sé, gente. A mí me gustaría probarla y decirle a ustedes qué tal va. Pues igual. Es que vale casi descarte. Entonces, yo creo que... Que sería una linda opción. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si la pruebo. Ahora sí, vamos con... El señor Stoikov. A ver. 4 y 3. Obvio, el 3 no nos gusta. Sin embargo, ayuda bastante la potencia de tiro que tiene para que dentro del área no se sienta como 3, pero se siente como 4. O sea, no se siente como 5. ¿No? Como 4. Medio-medio. Horrible los Warrix. Y uno 78. DC, ED, EI. Muy buenos... Muy buenas posiciones. Buen ritmo. El físico. Fuerza no está mal. Buena energía. Brutal la agresividad. El regate está muy sabroso. Lo más flojo sería balance. Que igual no es tan flojo. No está tan mal ahí. El resto está excelente. Los pases están buenos. Buen efecto. Y el tiro está brutal. A esta altura 90, 92, 90. O sea, es una carta brutal. En este sentido. Ahora, Play Styles. Tiene tiro colocado. No es plus, ¿no? Pero tiro colocado, que está bien ahí. Tiro libre. Y, eh, técnica. Plus. Que obviamente es un muy buen estilo. Claramente, si él tuviera, eh... Tiro colocado a plus, yo creo que sería otra cosa. Entonces, esta carta vale como unas 800 mil monedas. Son vale un millón. ¿Cuál de las dos deberían hacer? Primero hablo más o menos lo que sentí. La derecha dentro del área. Sentí que la mete al ángulo, pero así un... Pero un balazo así. Es que le da muy duro, gente. Le da muy duro. Con izquierda, con derecha. Que se puede usar de delantero. Se puede usar de extremo. Se puede usar de meseado también. Es ágil, pero no es súper ágil. O sea, sí lleva el balón pegado al pie. Pero el biotipo es un poquito cuadradito. Entonces, no es súper, súper ágil. Como podría ser otro con este mismo estilo. Si usando este estilo, usted medio gira y eso. Y él choca. Y es difícil que le quiten el balón. O sea, no lo mueven tan fácil. Más allá hace 82 de balance. Bueno, ayuda que tiene algo de fuerza también. Es un jugador bueno. O sea, cuando prueben el de préstamo, se van a dar cuenta. Es bueno. Es un jugador interesante. Se nota que tienes un ícono, digámoslo así. Ahora. Él o Son. Son vale un poquito más. Son vale como 200 mil monedas más. Pero, gente. Más allá que yo pienso que es muy temprano para gastar tantas medias en algún SBC. Y sobre todo porque está difícil conseguirlas. O sea, más que lo temprano. Porque ya es un momento donde se puede hacer. Lo difícil que es conseguirlas. Pues yo creo que Son es más completo. El Stoico va a ser más ágil. Pero Son tiene 4 y 5. Entonces, también tiene skills. El ritmo se le siente más de lo que dice su carta. No quiere decir que sea más rápido que Stoico, pero se le siente más. Pero son con esas 5 de pierna mala más el playstyle plus que tiene. Que es lo más chetado que hay en este FIFA. Es más chetado que el R1 todavía. Yo creo que sin duda tengo que decir que Son. Entonces, ¿qué ventaja? Yo siento que la única ventaja. O posiblemente la única ventaja que le lleva Stoico a Son. Es la química. Es la química. Porque Son obviamente es coreano. No, no tiene Premier. Bueno, pero no estamos usando tanta Premier que digamos. Más o menos un poquito de Premier, bla, bla. Pero el resto de gente no. Son con izquierda o con derecha. Acomodado en los últimos 22 metros de la cancha. Es un arma letal. De resto yo siento que son jugadores dentro de todo un poquito parecidos. Pero más ágil Stoico, aunque sea más gordito. Pero entonces sí, o sea, no. La 5 de pierna mala más el playstyle. Creo que es lo que hace que yo les diga a ustedes que difícilmente les puedo recomendar a Stoico por encima de Son. Otra cosa igual que recomiendo. Claramente prueben el de préstamo a ver qué tal. Y esperemos a esta promo Centurión a ver qué sacan. Puede que no te saquen un jugador en la posición de él. Pero puede que te saquen un mediocampista, digamos un E100. Y siento que no están abundando tanto los mediocampistas. Y un jugador como E100 o un estilo así puede ser muy interesante. Pienso yo, digo yo. También te pueden sacar, no sé, un delantero. Pero bueno, ahí habría que ver quién nos sirve. De pronto uno barático que nos sacarían por banda Barnes. Y si ustedes ven los playstyle de Barnes. Que tiene también este playstyle técnico y eso. Puede ser muy interesante. De hecho en este FIFA, en este FC 24. Está mucho más caro de lo que estaría en FIFA 23. FIFA 23 era de lo más barato que había. Y ahorita está, no sé, creo que más de 300 algo. O sea que algo bueno tiene. Entonces estoy como un jugador que me gusta mucho. Que si ustedes se lo hacen va a rendir. Que con la izquierda la rompe mal. La derecha no es inútil. Pero no es 5. O sea, no es son. Entonces ese es el detalle por el cual yo me inclinaría por son. Sencillamente son es, llamémoslo así, meta. Y estoy con todo lo bueno que es y eso, no. Se les queda bendiciones, se queden esas nalgas. Entonces, o sea, perdón. No me lo vayan a comparar con Rodrigo o algo así. Rodrigo es un estilo totalmente diferente. Igual yo sí creo que bien usado estoy como es mejor que Rodrigo. Bien usadito. Pero por eso lo comparo es con son. Adiós. Adiós.